¿Qué tal a todos? Abrimos este video con una noticia lamentable, porque según el diario ASS, el ciclista británico Chris Froome no tomará la salida de la cuarta etapa del Criterion Dauphiné de 26 kilómetros con salida y llegada en Ruanet. El equipo para el cual corre, el Ineos, informó que Chris Froome tuvo una caída durante el reconocimiento del recorrido de la contrarreloj del Dauphiné y que tuvo que ser trasladado al hospital para revisar posibles daños sufridos. El británico era uno de los favoritos para hacerse con la victoria y meterse al primer lugar de la general. La caída llega a menos de un mes del Tour de Francia y su participación dependerá de la gravedad de las heridas recibidas. Esperamos que se reponga pronto y pueda tomar la partida en el Tour de Francia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.